La iglesia estaba toda iluminada, mucha gente fue invitada, yo también estaba allí. Nadie sabe la tristeza que sentía, porque justo en ese día se casaba a mi querer. Ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino que nunca imaginó. Por un momento tuve toda la ilusión, de que en aquel anillo yo le daba el corazón. A la salida de la iglesia engalanada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre vivas, de parientes y de amigos, me acerqué para desearles, fuese siempre muy feliz. Y sucedió que ella no se imaginaba, encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin mirar, que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí. A la salida de la iglesia engalanada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre vivas, de parientes y de amigos, me acerqué para desearles, fuese siempre muy feliz. Y sucedió que ella no se imaginaba, encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin mirar, que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí. En el momento de la salida de la iglesia engalanada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. En el momento de la salida de la iglesia engalanada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Gracias por ver el video.